No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Puedo entender este test de mente, soportar la caída de experiencia Pero no te aguanta este test de corazón No vuelvas a hablar así, no relajes estas relaciones Si vivimos con cariño y besos, no olvides teorías y canciones Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas, muércolas, manteca, orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a mí Oye, no voy a aguantar, tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar, este test de corazón Tu corazón Tu corazón No te pido nada más Que valores este amor Que logramos en un libro Y lo haces solos Sonido de tu corazón Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie Excepto aquí Este pie es de amor Egoísmo Este pie es de razón No me miras Oye, no voy a aguantar Este pie es de corazón Oh, tu corazón Oh, tu corazón Estás llorando y no voy a aguantar Este corazón